La boca, callejón, vuelta de rocha Bodegón, genaro y su acordeo Cansoneta gris de ausencia Que fue el malón de penas viejas Escondidas en las sombras del fío Dolor de vida Oh mamá mía Tengo blanca en la cabeza Y yo siempre en esta mesa Aferrado a la tibieza del alcohol Cuando escucho sobre mío Senza mamá y senza amore Siento un frío aquí en el cuore Que en llena de ansiedad Será el alma de mi mamá Que cuando era un niño Llora, llora, oh sole mío Yo también quiero llorar La boca, callejón, vuelta de rocha Ya se va, genaro y su acordeo De mi vida que me importa Si se acorta con las copas Que provocan mi frenético temblor Soñé tarento Con cien regresos Pero sigo aquí en la boca Donde lloró mis congojas Con el alma triste Rota sin perdón Cuando ascolto sole mío Senza mamá y senza amore Siento un frío aquí en el cuore Que en mi plena de ansiedad Será el alma de mi mamá Y que dejé cuando era un niño Llora, llora, oh sole mío Oh sole, oh sole mío Yo también quiero llorar